Entonces, la idea es continuar con las historias a través de los reportajes. Ir a otros lugares, grabar lo mejor y hacer un recorrido por Honduras. Bueno, vamos a editar lo más importante de lo que logremos captar en los lugares donde estemos. Haré algunas entrevistas y tú te encargas de editar el programa. Eso haremos. No hay problema, lo vamos a editar para estos días o estos meses y quedar bien con nuestros seguidores en la red. Buenos amigos, buenos seguidores. Les agradecemos mucho también a ellos. Ellos nos siguen, así que hay que presentarles historias muy buenas. Así que saludos para todos ellos, ya que ellos nos siguen las historias. Gracias. Gracias. Gracias.